Bien, así da. Buenas noches, no sé si me logran escuchar bien. Sí, lo escuchamos, perfecto, querido. ¿Cómo estás? Un gusto saludarte, buenas noches con todos, espero que se encuentren bien. Evidentemente, el día de hoy vamos a conversar, vamos a reflexionar sobre un tema bastante importante, pues, referido a los alimentos, ¿verdad? Siempre es importante reflexionar sobre tan importante tema. Para ello, no sé si me permite poder compartir mi pantalla, me parece que sí está habilitado, ¿verdad? Sí, sí, Magister, está habilitado. Muy bien, a ver, voy a compartir una pequeña pizarrita a efectos de poder ir graficando lo que vamos a ir comentando, ¿correcto? No sé si, por favor, tienen a bien confirmarme si es que allí podría visualizarse o se visualiza la pizarra, no sé si me confirman. Gracias, Gladys, muy amable. Muy bien. Me parece que ahí se visualiza nuestra pizarrita y ahí vamos a ir, de una u otra manera, vamos a ir graficando lo que vamos a ir comentando, ¿correcto? Bueno, cualquier pregunta, con todo gusto, estoy en cualquier momento ya no a poder absolver la duda que tal vez podamos tener o cualquier reflexión que podamos hacer, bienvenido también siempre, ¿correcto? Muy bien, el tema que nos compete, evidentemente, pues, son los alimentos. Es el tema que hoy se nos ha encomendado que nosotros podamos reflexionar sobre tan importante institución jurídica, ¿verdad? Sobre los alimentos. Cuando nosotros hablamos de los alimentos, evidentemente, pues, se nos viene a la mente un montón de particularidades, un montón de conceptos, un montón de términos referentes a los alimentos. Sin embargo, cuando analicemos desde la perspectiva del derecho, específicamente el derecho de familia, los alimentos, sin duda, y creo que nadie puede discutir, Los alimentos son una institución jurídica, vamos a ponerlo así, es una institución jurídica. ¿Y por qué, profesor, los alimentos es una institución jurídica? Porque está regulado en nuestro Código Civil, no solo en el Código Civil, sino está regulado también en el Código de los Niños y Adolescentes, ¿correcto? Entonces, los alimentos es una institución jurídica que tiene un objetivo. Esta institución jurídica tiene como finalidad, tiene como objetivo que ayude, evidentemente, a la subsistencia, a la subsistencia del ser humano, es decir, los alimentos es una institución jurídica que lo que, o cuyo objetivo tiene, es pues, ayudar a la subsistencia del ser humano. Es decir, los alimentos lo que va a buscar es que pueda el ser humano subsistir, ¿correcto? Ese es uno de los primeros datos que nosotros debemos ir tomando nota o teniendo en consideración. Los alimentos es una institución jurídica cuyo objetivo es, evidentemente, ayudar a la subsistencia del ser humano. ¿Y qué implica ayudar a la subsistencia del ser humano? Que este ser humano pueda mantenerse con vida y que, evidentemente, pueda desarrollarse, satisfacer sus necesidades y, pues, evidentemente, este ser humano pueda, de una u otra manera, de a poquito, sin duda, consolidarse o establecerse como tal. Sin embargo, evidentemente, si es una institución jurídica que tiene como objetivo ayudar a la subsistencia del ser humano, tenemos de señalar de manera inmediata que los alimentos va a comprender varias cosas. Los alimentos comprenden no solamente la alimentación propiamente, sino que los alimentos también comprenden, pues, la educación, la salud, la recreación, la habitación, el vestido, la asistencia médica, entre otros, ¿verdad? Y todo esto, evidentemente, va a sumar para que cumplamos un solo objetivo. ¿Cuál es ese objetivo? Ayudar a la subsistencia del ser humano. Entonces, debemos tener en consideración hasta acá dos cosas. La primera, que los alimentos es una institución jurídica que tiene como objetivo ayudar a que el hombre se mantenga con vida. Cuando digo hombre, es tanto varón y mujer, ¿verdad? En otras palabras, los alimentos ayudan a que el ser humano pueda subsistir, ¿correcto? Y cuando hablamos del término de alimentos, evidentemente, va a comprender propiamente comida, propiamente alimentación, vestimenta, educación, salud, recreación, asistencia psicológica, entre otros, ¿correcto? Y todo esto, lo que comprende, tiene un solo objetivo, ayudar a la subsistencia del ser humano. Sin duda, cuando nosotros hablamos de alimentos, antes de hablar sobre sus aristas de los alimentos, es importante tener en consideración que cuando hablamos de los alimentos, hay que señalar necesariamente que, teoreticamente, ¿verdad? Dogmáticamente, doctrinariamente, vamos a encontrar dos clases importantes de los alimentos. Alimentos legales, ¿correcto? Alimentos legales, uno, y dos, alimentos voluntarios. Dos clases de alimentos. Obviamente, esto es un parte de teorética que, sin duda, nos va a ayudar a que nosotros podamos reflexionar sobre el proceso judicial de esta institución jurídica. Cuando nosotros hablamos de alimentos legales, nosotros debemos de tener en consideración que los alimentos legales son aquellos alimentos que se van a disponer, que se otorguen a determinada persona, pero por mandato de ley, ¿correcto? Los alimentos voluntarios, ¿correcto? Los alimentos voluntarios, se otorgan alimentos a una determinada persona, pero no surgen por mandato de ley. Es decir, no surgen por obligación o por imperio de la ley, sino como su propio nombre señala, van a surgir, evidentemente, de la voluntad de las personas. Es decir, profesor, mi padre no me quiere otorgar alimentos. Entonces, dentro de la clasificación, tenemos que ir a buscar los alimentos legales para que el juez constriña, obligue al juez, otorgue una pensión de alimentos a favor de nosotros. No, profesor, mi papá me está pasando alimentos sin necesidad de un mandato judicial. Evidentemente, estamos dentro de los alimentos voluntarios, que creo que es lo ideal, desde caballero, cumplir con nuestras obligaciones alimentarias para con nuestros familiares. Digo para con nuestros familiares porque los alimentos no solamente se van a dar a favor de los hijos, vamos a conversar en breve, a favor de quienes también podría darse los alimentos. Entonces, dos cosas hasta aquí. Los alimentos legales son aquellos que la ley establece, te obliga, quieras cumplir cuando de manera voluntaria no lo quieres hacer. Los alimentos voluntarios son aquellos que se otorgan sin obligación de que el juez haya dispuesto que pases una pensión. Si no, gracias a tu autonomía, a tu voluntad, a tu intención, es pues que estás acudiendo con una pensión de alimento. Cuando hablamos de alimentos legales, debemos de tener en consideración que teoréticamente también va a clasificarse en dos clases de alimentos legales. Alimentos legales congruos, ¿cierto? Alimentos legales congruos, por un lado, y por otro lado, los alimentos legales necesarios. ¿Cómo es esto? ¿Cómo están, cuándo estamos frente a unos alimentos congruos y cuándo estamos frente a alimentos necesarios? Los alimentos congruos son aquellos alimentos que se van a dar de acuerdo a la posición social de la persona, de acuerdo al estatus social de la persona. Obviamente, si esta persona está acostumbrada a un estatus social determinado, de la noche a la mañana no podemos cambiar esa situación, ¿verdad? Entonces, de allí es que nosotros podemos advertir por qué a algunos le acuden una pensión de 10.000, de 12.000, de 17.000, de 21.000 soles mensuales, y por qué a otros se le acude una pensión de 400, de 300, de 800, de 700, de 1.000. ¿Por qué? Porque precisamente los alimentos se van a dar de acuerdo a tu estatus social, de acuerdo a tu condición social, ¿correcto? No, a eso es lo que se le denomina alimentos congruos. Sin embargo, también va a existir alimentos necesarios, y los alimentos necesarios solamente se van a dar para exclusivamente lo necesario para que el ser humano pueda subsistir. Pero, profesor, usted hace un momento ha dicho que los alimentos comprende todo, comida, educación, recreo, salud, vestimenta. Ahora, ¿por qué señala que solo lo necesario para subsistir? Lo que pasa es que, de acuerdo a quién tiene el derecho de alimentos, a algunos se le otorgará de manera completa alimento, comida, salud, recreación, vestimenta, habitación, etcétera, y a otros solo lo necesario para subsistir. ¿A quién solo se le da lo necesario para subsistir? Ya lo vamos a comentar, lo voy adelantando al excónyuge y a los padres. Vamos por partes, vamos con calma a analizar todo esto. Lo único que estamos haciendo hasta el momento es simplemente reflexionar a modo de introducción que los alimentos son una necesidad. ¿Por qué es una necesidad? Porque ayuda a que el hombre pueda mantenerse con vida. ¿Por qué? Porque los alimentos tienen como fin, como objetivo, ayudar a la subsistencia del ser humano. De ahí es que van a hacer una clasificación de alimentos, algunos darán de manera voluntaria, otros darán de manera obligada por mandato de ley, algunos se darán de acuerdo a su estatus social, otros se darán solo lo necesario. ¿Correcto? Entonces, importante tener en consideración que los alimentos son una necesidad. ¿Por qué pedimos alimentos? Porque necesitamos, ¿verdad? Si es que no pides alimentos, se entiende, se presume que no necesitas. Por eso es que la ley señala que los alimentos solo se otorgarán desde el momento que se notifica la admisión de la demanda, desde ese momento nada más. Profesor, pero yo he presentado la demanda cuando mi hijo tiene nueve años. ¿A partir de allí nada más me van a dar alimentos? Sí, profe, y en el año ocho, cuando tenía siete, seis, cinco, cuatro, tres, dos, uno. ¿Por qué no? Porque no lo has pedido. Y si no lo has pedido, se entiende que no necesitabas. Por eso es que de ahí tiene el término que los alimentos son una necesidad. ¿Correcto? Entonces, no olvidemos, queridos amigos, que los alimentos, al ser una institución jurídica, está regulada no solamente en el Código Civil, sino también en el Código de los Niños y Adolescentes. Eso debemos de tener siempre en consideración. De ahí es que nosotros señalamos, pues, que los alimentos es una institución jurídica. Ah, profe, qué interesante. Hasta acá me queda claro, entonces, qué comprende los alimentos. Hasta acá me queda claro en qué casos algunos se le da con todo, los flujos y detalles, en qué casos solo se le da de manera necesario. Me queda claro que los alimentos son una necesidad. Me queda claro que los alimentos están regulados en nuestra legislación. La pregunta del millón, creo que con esto vamos avanzando. La pregunta del millón es, oye, ¿quiénes tienen derecho a alimentos? ¿Verdad? ¿Quiénes son esos privilegiados que van a gozar de tener derecho a alimentos? Obviamente, obviamente los que van a tener ese privilegio de gozar derecho a alimentos no son cualquiera, no es cualquier persona. Nuestra legislación, nuestro Código Civil, es quien nos va a explicar, nos va a detallar quiénes son esas personas que van a gozar del derecho de alimento. Y ahí, en este cuadro que vamos a realizar, nos vamos a dar cuenta si es un alimento congruo que se le da por su estatus, por su condición social, o es un alimento netamente necesario que se da solo lo básico, lo necesario para la subsistencia. Obviamente, acá vamos a analizar varias particularidades de los alimentos. Por ejemplo, voy a plantear algunas interrogantes que nos van a ayudar a reflexionar y que al finalizar esta sesión podemos nosotros poder haber reflexionado sobre estas interrogantes. La primera interrogante ya lo planteamos. Uno, ¿Quiénes tienen derecho a alimento? La segunda interrogante es, oye, yo he recibido alimentos por 10 años, ¿tengo que devolver los alimentos? Algunos dicen sí, otros dicen no. Vamos a analizar eso. Tres, ¿los alimentos prescriben o son los devengados los que prescriben? Cuatro, oye, cuando yo doy alimentos a la madre de mi hijo, al padre de mi hijo, ¿cómo sé yo si lo está destinando o no para mi hijo, para mi hija? ¿Puedo yo pedirle al juez que rinda cuentas para poder ver si está administrando válidamente ese dinero que le estoy dando para alimentos? Miren, qué preguntas tan interesantes, ¿verdad? Y evidentemente, pues, ¿cómo es el trámite? ¿Cómo es el procedimiento que ha de seguirse para, valga la redundancia, tramitar un proceso de alimentos? A ver, vamos a hacer un pequeño cuadro acá, pero no sé si es que minimizo esto o si es que desactivo mi cámara se desincojó. Que no, ¿verdad? Acá nadie viene a verme, sino a escuchar y a reflexionar. Digo esto porque para poder utilizar la pizarra de manera completa y poder graficar. No sé, a lo mejor por si acaso hago la consulta, a lo mejor alguien tal vez puede incomodarse, pero mientras nos responden vamos avanzando. Muy bien. A ver, ¿quiénes son los que van a tener derecho a alimentos? Una pregunta bastante interesante. A ver, vamos a poner por aquí. ¿Correcto? Vamos a poner por aquí. Muy bien. Gracias, muy amables. Vamos a y creo que esto cerramos y ahí creo que tenemos mayor amplitud de la pizarrita, ¿verdad? Muy bien. ¿Quiénes son los que van a gozar derecho de alimento? Una pregunta bastante interesante para reflexionar. A ver, en principio los que van a tener derecho a alimentos son los hijos, ¿verdad? Los síndicos. ¿Serán los únicos? No. Nuestro código, nuestra legislación, también nos dice que tienen derecho a alimentos los cónyuges. ¿Quiénes más? Nuestra legislación, también nos dice que tienen derecho a alimentos los ex cónyuges. ¿Qué interesante? Y también nos dice que tienen derecho a alimentos ¿Quiénes? Nuestros padres. Entonces, nuestro código civil se encarga de señalar que estos son las personas que van a gozar del derecho a alimentos. Es decir, estas personas van a tener derecho a que alguien les pase alimento. Ya vamos a estudiar quién será ese alguien que debe pasar al alimento. ¿Verdad? Lo vamos a reflexionar. ¿Qué requisitos que requieren para que estas personas puedan gozar del alimento? A ver, cuando nosotros hablamos de alimento de los hijos, ¿Verdad? Vamos a señalar algo importante y ahí les voy dando la base legal. Cuando hablamos de los alimentos de los hijos, debemos tener en consideración dos cosas. Una de ellas que vamos a encontrarnos frente a una regla general. ¿Verdad? Vamos a encontrarnos frente a una regla general. Y dos, vamos a encontrarnos frente a una regla especial. ¿Qué quiere decir con esto? Que en cuanto a los alimentos de los hijos, vamos a encontrar dos reglas. una regla general, ¿Verdad? Que es lo ordinario, que es lo normal, y una regla especial, que es lo extraordinario, que es la excepción, ¿Verdad? Y que si es la excepción, se entiende que es solo en algunos ejes. Por regla general, ojo con esto, por regla general, nuestra legislación nos dice que todos los hijos tienen derecho a una pensión de alimentos, o tienen derecho a alimentos, hasta los dieciocho años. ¿Correcto? Nos dice todos los hijos, por regla general, tienen derecho a alimentos hasta los dieciocho años. Profesor, yo tengo un año, dos años, tres años, seis años, ocho años, diez años, quince años, diecisiete años. Mañana cumplo dieciocho. ¿Tengo alimentos hasta los dieciocho años? Sí, tienes derecho a alimentos hasta los dieciocho años. Genial, que vacío. Profe, ¿y qué necesito? Dos cosas. Uno, demostrar que eres menor de edad, demostrar que tienes menos de dieciocho años, y dos, demostrar el vínculo con el que, a quien le estás pidiendo alimento. ¿Correcto? Nada más, no requieres de nada más. El hecho de que seas menor de edad, ya te da el derecho en automático a que tengas derecho alimento. ¿Te aclaro? Tan sencillo como eso. Repito, lo único que tienes que demostrar es que eres menor de edad, y dos, el vínculo con quien, el vínculo familiar se entiende, con quien, o a quien le estás pidiendo los alimentos. Esta es la regla general. Todos los hijos tienen derecho hasta los dieciocho años. Sin embargo, a esa regla general va a existir dos excepciones bastante interesantes para reflexionar. nos dice nuestra legislación. De manera excepcional, es la regla especial, ¿verdad? Algunos hijos, mira, algunos hijos tendrán derecho a alimento hasta los veintiocho años. Algunos, no todos, algunos hijos tendrán derecho a alimento hasta los veintiocho años. Y otros hijos, mira, qué interesante es esto, y otros hijos tendrán derecho a alimentos de por vida. ¡Ah, profe, qué bacán! O sea, hay hijos que tienen derecho a alimentos hasta los veintiocho años, y hay hijos que tienen alimentos para toda la vida. ¡Profe, yo quiero estar en ese supuesto, profe, yo quiero estar en el supuesto de que tengo alimentos de por vida, profe. Dígame qué necesito para tener derecho a alimentos de por vida, porque estaba acá en esa excepción. Claro, ¿qué habíamos dicho hace un momento? Oye, volvamos un ratito a la regla general. La regla general, ¿qué nos decía? Para que tú tengas derecho a alimentos hasta los dieciocho años, debes demostrar, debe acreditarse dos cosas. Claro, se entiende que quien va a demostrar es su representante legal, ¿verdad? Vamos a ponerle allí. Porque el menor no va a poder demandar porque no tiene capacidad procesal. El representante debe demostrar, habíamos señalado, ¿verdad? Dos cosas. Debe señalar, uno, que es menor de edad, ¿no? Que la persona es menor de edad, y eso es recontrafácil de demostrar, ¿verdad? Y dos, debe demostrar el vínculo familiar a quien estás pidiendo alimento. Esto es lo que nos dice los alimentos de los hijos hasta los dieciocho años. Pero también estamos señalando que de manera excepcional van a haber hijos que tienen derecho a alimentos hasta los veintiocho años. profe, una pregunta, y esto donde dice que tenemos derecho a alimentos hasta los veintiocho años, ¿verdad? O algunos tienen alimentos de por vida, profe, un favor, que profe, ¿dónde dice eso, que profe, ¿dónde está eso? Eso lo vas a encontrar, brother, en el artículo cuatrocientos veinticuatro del código civil. Ahí está el artículo en el cual te dice algunos hijos tendrán derecho a alimentos hasta los veintiocho años, otros simplemente para toda la vida. Profe, vamos al grano. ¿Qué debo tener yo? ¿Qué debo de cumplir yo? ¿Qué requisito debo cumplir para demostrar que tengo derecho a alimento hasta los veintiocho años? Y el código civil nos dice ojo con esto, ojo con esto, si tú vas a pedir alimentos hasta los veintiocho años, tú debes demostrar, es decir, ya acá tu mamá, tu papá, ya no se va a meter, ¿correcto? Tú tendrás que ser el demandante, ¿por qué, profesor, y mi mamá? Brother, ya eres mayor de edad y por lo tanto ya tú ejerces, tienes plena capacidad de ejercicio, tú, si quieres alimentos hasta los veintiocho años, debes demostrar dos cosas, lo dice. Uno, algo muy sencillo, muy fácil, que seas soltero, ¿correcto? Que seas soltero. ¿En serio, profe? Sí. Y, ojo, ojo con esto, es un y, no es un o, los dos tienen que concurrir. Que seas soltero y que estudies con éxito. Punto. Es lo único que necesitas para poder gozar de alimentos hasta los veintiocho años. Que seas soltero y que estudies con éxito. Cuando hablamos del estudio con éxito, ojo, ya el Tribunal Constitucional ha señalado que la nota no es un indicador. El estudiar exitosamente es, pues, se considera exitosamente con tus asistencias a clase. Eso es importante. No podemos dejar de dar alimentos a alguien que tiene baja nota. Eso no es correcto. Te pongo un ejemplo. Señor juez, yo no le voy a dar alimentos a mi hijo porque mi hijo ha jalado, sus notas están bajas. ¿Correcto? Yo como abogado del hijo diré, sí, pues, señor juez, es verdad. Tiene once, tiene diez, tiene ocho de promedio, pero ¿cómo pretende que estudie adecuadamente, satisfactoriamente si no tiene para sus alimentos, para sus copias, para sus actividades, ¿podrá alguien desenvolverse cómodamente, tranquilamente si es que no tiene sus alimentos de manera correcta? No, ¿verdad? Ya ven, la nota no es un indicador. Por interno nos preguntan, buenas noches, doctor, y si tiene hijos, ojo, el código dice soltero, no dice soltero con hijos o sin hijos. Si tiene hijos, no hay ningún problema. Pero si ya te casas, ahí sí las cosas cambian, porque si te casas, ya no eres soltero, eres casado. Proje, pero sigo estudiando. No importa, tienes que concurrir los dos requisitos, tienen que concurrir. ¿Correcto? Los dos. Por eso, mucho cuidado con el término. Y si te casas, tu papá no va a mantenerte a ti, a tu marido, a ti, a tu mujer. No es correcto, ¿verdad? A gusto de derecho ya. Y además, si te casas, ya tu marido, como cónyuge, tiene pues la obligación de... Y si es soltero con hijo, es lo que estoy explicando, Rafael, ¿verdad? Es lo que acabo de señalar. Entonces, miren, ahí está el requisito por el cual nosotros podemos pedir alimentos hasta los 28 años. Pero recuerda, si quieres alimentos hasta los 18 años, tú, que ya cumpliste la mayoría de edad, ahora serás tú quien tiene que demandar a tu mamá o a tu papá o a ambos. ¿Correcto? O a ambos. Profe, yo soy soltero, pero no estudio. No tienes derecho a alimentos. Porque el requisito es ambos. Acuérdate, el requisito es ser soltero y estudiar. Ambos tienen que concurrir. Los alimentos de por vida, profe, ¿quiénes son los que van a gozar de alimentos de por vida? ¿Quiénes son esos afortunados, profesor? Ah, nuestro código civil nos dice que quienes van a gozar de alimentos de por vida son aquellas personas, son aquellas personas que van a tener una incapacidad física o mental que les impida ¿no? Desarrollarse y satisfacer sus necesidades por sí mismo. ¿Correcto? ¿El cese de la obligación de alimentos se tiene que solicitar? La respuesta es sí. ¿Correcto? Tiene que solicitarse. Si no se solicita, vas a seguir, ¿verdad? Por eso es que muchas personas, mi hijo tiene diecinueve, veinte y sigo dando la pensión de alimentos que su madre cuando me demandó cuando tenía cuatro años, tienes que solicitar pues la exoneración. ¿Correcto? Ese es un ese es un dato importante. Entonces, ahí están, queridos amigos, ¿quiénes son aquellas personas que van a gozar del derecho alimentos? En principio, hemos señalado que son los hijos quienes van a gozar de este derecho. Ya hemos mencionado en qué casos hasta los dieciocho, en qué casos hasta los veintiocho, en qué casos de por vida. La pregunta ahora importante es, oye, me queda claro que los hijos gozan del derecho alimento. Me queda clarísimo que mientras es menor de edad, por el solo hecho de ser menor de edad, ya tiene derecho alimento. Ahora, ¿por qué la pregunta es, oye, ¿quiénes tienen que darle alimento a los hijos? Es decir, ¿quiénes son los obligados a dar alimentos a los hijos? Y esto, evidentemente, es un dato bastante interesante. Me parece que alguien levantó la mano, lo escuchamos con todo gusto, y buenas noches. No sé si me escucha. Sí, sí, te escuchamos. Buenas noches. Buenas noches, doctor. Doctor, una consulta. ¿Cómo podemos nosotros acreditar la existencia de, digamos, una especie de simulación de carga? Yo lo llamo así, simular una carga por parte del demandado, el cual, si tiene un hijo, por ejemplo, acredita que pasa alimentos a un hijo que tiene ya, si bien es cierto, tiene 27 años de edad, todavía está en el límite para el tema de los alimentos, para el tema obligacional de alimentos, pero el hijo al que pasa alimentos ya acabó la universidad y es más, revisando, por ejemplo, en el sistema de su expediente con relación a este hijo, se verifica que él no paga las pensiones hace más de cinco años, ya, en el sistema del puerto judicial verifica que él no paga una deuda de 60 mil soles con el hijo, pero él, como lo han vuelto a demandar otro hijo, él sustenta como carga familiar la existencia de este hijo y la obligación que si bien es cierto, él no solicita la exoneración porque entiendo que el hijo ya acabó la universidad incluso tiene un registrado en la SUNAT como si emitiera residuos por honorarios, no figura como trabajador dependiente, pero sin embargo ya emite residuos por honorarios este hijo que ya culminó la universidad, pero el demandado lo sigue ofreciendo porque sustentándose en el hecho de que sí, sí pasa, bueno, de acuerdo a lo que se señala en el expediente, hay una obligación que todavía no cesa porque no tiene 28 años. la parte demandante, ¿cómo debe actuar en estos casos, doctor, para demostrar esta simulación en virtud de que el señor no pasa por hace más de 5 años alimentos y en virtud de que el muchacho ya acabó la universidad? Mira, hay algo muy práctico, yo creo que vas a, no sé si el término, disculpa el término, pero creo que vas a perder el tiempo tratando de señalar que eso es una simulación, ¿verdad? ¿Por qué? Porque si es una simulación, como tú pretendes señalar a esa figura que él aparentemente ha simulado que le está dando alimentos, simulación del acto jurídico, simulación de la pensión, nulidad por simulación, 10 años, proceso larguísimo. Cuando la situación, la solución es bastante práctica y sencilla. Oye, mira, ¿sabes qué? Yo soy menor de edad. Obviamente, la mamá tendrá que demandar, ¿verdad? Me está pasando a mí una pensión de alimentos 200 soles, 300 soles, pero no me puede pasar más porque a su hijo mayor le está pasando alimento y eso es lo que impide que yo pueda tener más. Dos cosas. Uno, o solicitas el aumento de alimento que sale rapidísimo con el proceso simplificado y virtual de alimento y cuando solicitas el aumento va a haber un problema. El problema va a ser, pero mira, qué interesante este problema y nos ayuda este problema. El problema va a ser que ahora ya me va a dar el 50%, por ejemplo, pero al otro le está pasando el 30%. tendré que ir a las vías del prorrateo de alimentos para que el juez analizando la situación prorratee una pensión de alimentos y obviamente en el prorrateo de alimentos tú vas a demostrar que él tiene 27 años que ya no requiere de tanto o de todo el monto que primigeniamente le estaba dando, lo que pasa también que acuérdate de algo, seguramente él no puede presentar la exoneración porque un requisito para presentar la exoneración es estar al día en la pensión de alimentos, entonces jamás lo va a presentar porque él tiene claro que debe, ¿verdad? Entonces, yo te sugiero ir por ese camino. ¿Sí? Te escuchamos. Hola, te escuchamos, ¿estás ahí? ¿Seguimos? Muy bien. Entonces, ya tenemos claro quiénes son los que tienen derecho a alimentar, ¿correcto? Hola. Doctor, ¿me escucha? Sí, ¿te escucha? Sí, sino que acá funciona, él tiene que dar autorización para poder hablar, por eso demora un poquito. Doctor, y en el caso, si estuviéramos como referente dos mayores de edad en la misma situación, digamos, un joven de 27 y uno de 20, la situación es la misma. La misma, tal cual, la misma. Ok, doctor, le agradezco mucho, gracias. Muy bien, muy bien. Ojo, hagamos el prorrateo, hagamos el prorrateo, una figura bastante, bastante interesante. Ahora vamos a comentar también las formas de prorrateo. Ojalá nos dé el tiempo, ojalá nos dé el tiempo y en realidad reflexionar sobre alimentos, es pues bastante, porque hay bastantes figuras, prorrateo, aumento, reducción, exoneración, extinción, el proceso, es el mismo trámite de alimentos para un menor de edad que para un mayor de edad, totalmente distinto, la vía procedimental es distinta, las particularidades son distintas, ¿verdad? cuáles son las sanciones, cómo es el tema de la liquidación de los revengados, bastante interesante el tema de alimentos y es bastante amplio. Vamos avanzando para que el tiempo no nos consuma. Entonces, ya habíamos comentado que en principio los que van a tener derecho a alimentos son los hijos. Ya hemos visto en qué casos solo hasta los dieciocho, en qué casos hasta los veintiocho y algunos de por vida, ¿verdad? Hemos señalado cada uno de ellos sus requisitos que tendrán que presentar para poder gozar de ese derecho a alimento. La pregunta que estábamos planteando ahora es, oye, ¿y quiénes son los que tienen que darle alimentos a esos hijos? Se entiende que evidentemente qué mejor que sus propios padres, ¿verdad? Se entiende que ellos son pues los obligados a dar alimento. Sin embargo, cuando hacemos esta pregunta, no podemos dejar de lado de reflexionar o analizar el artículo 93 del Código de los Niños y Adolescentes. ¿Por qué? Porque si estamos hablando de alimento de los hijos, es el Código de los Niños quien nos va a señalar quiénes son los que van a tener la obligación de dar alimentos a esos hijos. Y nuestro Código de los Niños y Adolescentes señala que hay cinco personas que van a estar obligadas a dar alimentos a un hijo. El primero de ellos, sin duda, son pues los padres. Creo que eso no amerita mayor análisis, mayor discusión. Una de las obligaciones de los padres cuando ejercen patria potestad es pues contribuir con los alimentos para pues el desarrollo de sus hijos, ¿verdad? Los padres son los primeros en ser llamados a dar alimentos a sus hijos. Sin embargo, si es que el padre no está y no está porque se murió papá o mamá, los padres no están. Ojo, nótese que ambos padres, no dice papá, no dice mamá. Claro, normalmente la people demanda papá, 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 pero también hay casos en los cuales los demandados son mamá, mamá. Entonces, si el primer llamado en dar alimentos al hijo son los padres, la pregunta es oye, ¿qué pasa si el padre no está? ¿Y por qué no está? ¿Por qué se murió? ¿O qué pasa si el padre está imposibilitado? ¿Por qué está imposibilitado? Porque hay alguna situación que le impide que cumpla con su obligación alimentaria. Imagínate, el padre está en coma, el padre está en UCI, de que se alimente el hijo, ¿verdad? El padre está delicado de salud, está con cáncer terminal, más bien necesita el padre que le den alimento. En esa situación, el código nos dice, si los padres no pueden, por las razones por las cuales he comentado, entonces tendrán que darte alimentos tus hermanos, nos dice, es decir, los hermanos de ese menor o de ese hijo que está pidiendo alimento, su hermano. El hermano del papá no, ojo, el hermano del papá no, todavía no. Dice, los hermanos, se entiende, los hermanos del acreedor alimentario. En otras palabras, si tu papá no puede darte alimentos, si tu mamá no puede darte alimentos, entonces quien tendría que darte alimentos es tu hermano, tu hermana. Profe, pero yo tengo hermanos menores, ¿no? Profe, se entiende que hermanos mayores, ¿verdad? Que tengan en la condición, en la posibilidad. Profe, tengo cinco hermanos mayores, los cinco trabajan y les va muy bien. ¿A quién demanda? ¿A quién de ellos? ¿Ten Marín de Don Pingüé? ¿Cómo es? Brother, a los cinco, si quieres, demandalos. ¿Tú vas a demandar a uno? Ese uno puede decir, pero ¿por qué solo me demandas a mí si somos cinco hermanos? Prorrateo podrá plantear ese uno. Si quieres, tú eliges, o demandas a todos, o solo a uno. Tan sencillo como eso. Profe, mis hermanos están igual que yo, profe, y hermanos en buena condición no tengo. Entonces, tendrás que, tendrá que darte alimentos tus abuelos. Profe, pero tengo cuatro abuelos. Demándalos cuatro. Tengo solo tres, dos, solo uno, queda uno. Te manda a quien quede o a quien quiera. Imagínate que tú demandes solo a uno. Ese uno te dirá, pero ¿por qué me demandas a mí si somos cuatro abuelos? Prorrateo. Le plantea prorrateo. Está. Profe, y si no tengo abuelos, porque mis abuelos ya ni penan, profe, están muertos. Entonces, nos dice, tendrás que pasarte alimentos tu familiar, ¿verdad? Tu familiar familiar del tercer grado. ¿Por qué el familiar del tercer grado? Porque hay un principio. ¿Cuál es ese principio? El principio de solidaridad familiar. Oye, oye, ¿y quién es el familiar del tercer grado? Ah, el familiar del tercer grado serán tus tíos. Tíos, tías, ellos serán los que tendrán que pasarte alimento. Tengo veinte tíos. Demando a los veinte si quieres. Si demandas a uno, dirá, ¿pero por qué me demandas solo a mí si somos varios tíos? Prorrateo. Está. ¿Ven? Profe, y si no tengo tíos, entonces, el código civil o el código de los niños nos dice otros responsables. ¿Y quiénes son los otros responsables? Ojo, si ya no tienes hermanos, no tienes tíos, no tienes abuelos, no tienes padres, estás solo, lo más probable es que vayas a un CAR, a un centro asistencial residencial, lo que antes se llamaba albergue. Y responsable de proveerte los alimentos, en ese caso, será, pues, el director del albergue, el Estado, ¿verdad? Por eso, hay la posibilidad cuando señala otro responsable. O, por ejemplo, en testamento yo puedo disponer que tal persona, ¿verdad? Un legatario, te doy parte de mi libre disposición, con cargo a que pases, por ejemplo, alimentos a mis hijos menores de edad, ¿está? O a mis hijos. Entonces, ellos son los que van a ser los llamados por ley a poder proveerle los alimentos a los hijos. se entiende y que quede claro, por favor, que ellos, los llamados, serán los obligados a dar alimentos al hijo en ese orden y excluyentemente. ¿Qué quiere decir eso? Que si tú tienes padres, hermanos, no puedes demandar al tío. ¿Correcto? en ese orden y excluyentemente. Ah, profe, qué bacán, o sea, los hijos, qué privilegiados somos algunos, ¿verdad? Porque la ley señala que estas personas que acabamos de mencionar son los privilegiados o perdón, los obligados en pasar alimentos a los hijos. Profe, ¿quiénes más tienen derecho a alimentos? Y obviamente nuestra legislación nos dice también tienen derecho a alimentos los cónyuges. Acuérdense el deber de asistencia, ¿verdad? Por eso es que nuestro código civil nos dice se deben alimentos recíprocamente, ¿no? recíprocamente se deben alimentos los cónyuges. Es decir, ambos cónyuges deben pasarse alimento. Por eso es que decíamos que si el hijo se casa, ya no es soltero, si se casa, su cónyuge tendrá que darle alimento. ¿Por qué? Porque la ley señala que desde que te casas ambos tienen el deber de asistencia y por lo tanto recíprocamente se deben alimento. Otro dato importante aquí, cuando hablamos que los cónyuges se deben alimentos recíprocamente, seguramente puede surgir una pregunta. Y los que están separados, profe, yo estoy casado, pero estoy separado. Ojo, el separado también es cónyuge, sigue casado, y por lo tanto los separados también gozan de ese derecho. ¿Correcto? Los separados también van a gozar de ese derecho. ¿Sí? Sí, claro, acá está, alimentos entre hermanos, Zapata, aquí está, mira, tus hermanos, ahí lo hemos mencionado, ¿verdad? ¿Quiénes tienen que darte alimentos? Tus hermanos, alimentos entre hermanos, ahí está. Ahora, tú quieres que lo pongamos aquí, en esta lista, tendríamos que poner entonces tíos, sobrinos, ¿verdad? Abuelos, hijos, obviamente, metodológicamente, ahí se advierte. Zapata nos dice, Leslie, falta agregar los alimentos entre hermanos, aquí está, los hermanos. Tan sencillo como eso. Doctor, ¿cuántas veces puede pedir el mayor de edad de alimentos? ¿Cómo que tantas veces o cuántas veces mientras necesite? Porque acuérdate que los alimentos son una necesidad. Uno, Tony, mientras necesite y dos, siempre y cuando cumpla los requisitos. Tan sencillo como eso. ¿Cuáles son los requisitos? Ya lo hemos estudiado, ¿verdad? Ahí está. En la pizarra. ¿Quiénes más tienen derecho a alimentos? Ojo, ojo con estos alimentos que son importantes y que muy poco se habla y muy poco se comenta. ¿Correcto? Pamela nos dice, doctor, buenas noches. ¿Qué pasa si el padre no tiene sustento económico? ¿Puedo demandar a los abuelos? Claro, ya expliqué, pero ojo, Pamela, no es que tú puedas saltarte, ojo, no sé si están viendo la pizarra, mira la pizarra, por favor, si tu padre no tiene la condición económica, entonces tienes que pasar al segundo orden. ¿Y cuál es el segundo orden, Pamela? Los hermanos. ¿Y si no hay hermano recién a los abuelos? Entonces, su pregunta debería estar planteada, ¿qué pasa si el padre o el hermano no tiene sustento económico? ¿Puedo demandar a los abuelos? La respuesta es sí. Por eso les decía hace un momento, en ese orden y excluyentemente, imaginemos que yo soy hijo, ustedes pueden responder por el chat o como gusten, imaginemos que yo soy hijo y mi papá no tiene para pasarme alimentos, pero mi tío tiene mucha plata, de frente voy a demandar al tío. Pregunta, ¿podré demandar de frente al tío? ¿Podría ir a demandar al tío? No, pues es verdad, tendremos que ir por el siguiente orden, buscaría a mi hermano, si no tiene o no puede, recién al abuelo, si no tiene o no puede, recién al tío. Esos son los órdenes, ¿correcto? Por eso les decía y ponía esta flecha en ese orden y excluyentemente. Muy bien, los excónyuges, el excónyuge también tiene derecho a alimentos. Mira, qué interesante, pero aquí, queridos amigos, hay que tener en consideración dos cosas. Que si bien es cierto, la ley, nuestro código civil, prevé la posibilidad de que el excónyuge puede tener derecho a alimentos, cierto es también que debe cumplirse con dos presupuestos. claro, Gladys, por eso es que lo comentaba hace un momento, no sé si usted ha estado o recién ha ingresado, hace un momento decíamos que si el padre está imposibilitado porque está, por ejemplo, en UCI, está en coma, tiene una enfermedad grave que más bien él requiere que le pase, obviamente tendrá que demostrar, tú tendrás que demostrar que tu padre no esté en la condición, pero claro, ojo con esto, oye, mi papá tiene cuarenta años, por ejemplo, y mi papá no trabaja, y mi papá duerme todo el día, no tiene la posibilidad, claro, no tiene la posibilidad porque es un vago, porque es un ocioso, porque no hace nada, allí, eso no le va a eximir del cumplimiento de su obligación, él pues lo va a ordenar, trabaja. Se entiende que los demás órdenes son de manera excepcional, la regla es pues que sean los padres, ¿verdad? Johnny no dice otro anoche, ¿cuántas veces se puede solicitar aumento de alimentos? Te respondo cuantas veces necesites, tan sencillo como eso, ¿correcto? Tan sencillo como eso, y creo que lo demás creo que se responde por sí solo. Muy bien, los ex cónyuges también tienen derecho a alimentos, pero bajo dos reglas, uno, el ex cónyuge va a tener derecho a alimentos siempre que se encuentre en un estado de necesidad. Primera regla, si el ex cónyuge se encuentra en un estado de necesidad, entonces va a tener derecho a alimentos. Ahora, ¿cómo demuestro que está en un estado de necesidad? Cuando no puede sufragar sus gastos por sí mismo. ¿Y por qué? Porque acuérdate, el ex cónyuge, el divorcio lo ha perjudicado. ¿Por qué el divorcio lo ha perjudicado? Porque durante el matrimonio dependía económicamente del marido o de la mujer. Notes el siguiente ejemplo, imaginemos que yo te diga, mira, ¿sabes qué, María? Nos vamos a casar. Yo no quiero que trabajes, no quiero que labores, me preocupo por ti, yo voy a sufragar todos los gastos del hogar. Dedícate a nuestros hijos y si necesitas para tus gastos personales, yo te voy a dar diez mil soles mensuales para que estés tranquilo. Ya, Julio Bacán, no hay problema. Al final, me cansé de la relación, nos divorciamos. Pregunta, ¿el ex cónyuge podrá sufragar sus gastos por sí mismo? ¿En ese momento estará en la condición de sufragar sus gastos por sí mismo? La verdad que no. ¿Por qué? Porque el divorcio lo ha perjudicado, nunca ha trabajado, no tiene cómo trabajar, dónde trabajar, se encontrará en un estado de necesidad. Pero, no solamente es que esté en un estado de necesidad, sino que para que el ex cónyuge tenga derecho a alimentos, tiene que solicitarlo, ojo, en el proceso de divorcio. Tiene que solicitarlo en el proceso de divorcio. No puede ser. Oye, yo me casé con Julio en el año setenta. Me divorcié en el año setenta y cinco. Hoy estamos dos mil veintitrés, claro, que es mi ex cónyuge, toda la vida va a ser mi ex cónyuge. ¿Qué será de la vida de Julio? Yo estoy en estado de necesidad, estoy sin chamba, estoy sin trabajo, voy a mandarlo porque el ex cónyuge tiene derecho a alimentos, y estoy en estado de necesidad. no, brother, no. ¿Correcto? No, brother, no. Los alimentos para el ex cónyuge se piden en el mismo proceso de divorcio. No lo puedes pedir cuando tú quieras en ese mismo proceso de divorcio. Pero no es que solo eso, eso no es todo, sino que nos dice, si bien es cierto el ex cónyuge tiene derecho a alimentos, nos dice, solo deberá darse de alimentos, solo tendrá derecho a alimentos, lo necesario para subsistir. recuerdan hace un momento, volvamos a lo que poníamos en la pizarra hace un momento, los alimentos es una necesidad, es una institución jurídica que ayuda a la subsistencia del ser humano. Lo ideal es que las partes se pongan de acuerdo, pero si uno no quiere, el juez ordenará y ordenará los alimentos de acuerdo a su estatus, a su condición, alimentos congruos. Los alimentos comprende, vestido, educación, alimentación propiamente, asistencia médica, recreación, lujos, etcétera, pero algunos solo tienen lo necesario para subsistir. Ahí está, pues, ¿quiénes son los que tienen alimentos necesarios para subsistir? Solo el ex cónyuge. Al ex cónyuge no puedes darle tú, pues, lujo. La ley no te puede obligar a darle lujo. Solo estás ayudándolo mientras dure su estado de necesidad. Y lo único que tú tienes que ayudarle o darle es lo necesario para su subsistencia. Ahora, eso es lo que tienes que darle tú. Solo lo necesario para su subsistencia. Ya si tú quieres, aparte de darle más lujos, no sé, ya es tu decisión. Esta autonomía privada y nadie te va a discutir. Pero, formalmente, legalmente, volvemos, legalmente, lo que ordena el juez, lo que ordena la ley, es que tú solo le des lo necesario para subsistir. ¿Hasta cuándo debo darle alimentos? Ah, nos dice, deberás darle alimentos hasta cuando desaparezca el estado de necesidad. Hasta cuándo desaparece el estado de necesidad. ¿Y cuándo desaparece el estado de necesidad? Cuando el ex cónyuge ya puede sufragar por sí mismo, ya tiene la condición de poder trabajar en algo. Cuando el ex cónyuge se casa, también es otro supuesto en el cual desaparece el estado de necesidad. Porque si se casa, su cónyuge recíprocamente se debe en alimentos, ¿verdad? Cuando desaparece el estado de necesidad del ex cónyuge, ojo con esto que es importante, el cónyuge que estaba otorgando una pensión de alimentos al ex cónyuge, y ya desaparece el estado de necesidad, tiene derecho a pedir la exoneración de los alimentos. Señor juez, yo le estoy pasando alimentos a mi ex cónyuge, sin embargo ya ha desaparecido su estado de necesidad, ya está trabajando, ahí están los documentos, te acredita eso, por favor exonéreme de poder pasarle alimento. Pero no solamente vas a pedir la exoneración, sino que la ley nos dice que también tienes derecho a pedir la devolución. Mira qué interesante. Los únicos alimentos en el país que se devuelven son los alimentos dados al ex cónyuge. Tienes derecho a pedir la devolución, el reembolso de todo lo que tú le has dado a ese ex cónyuge, más los intereses que la ley señala. Entonces mira, los alimentos al ex cónyuge, queridos amigos, es bastante interesante porque, repito, son los únicos alimentos en los cuales se va a pedir la devolución. Imaginemos que se pida la devolución de los alimentos de los hijos. Sería terrible, ¿verdad? Sería terrible, aunque no es descabellado. A lo mejor debería ser por tema de reciprocidad. Pero bueno, eso no está todavía en nuestra legislación. Por lo tanto, y mientras tanto, solo está regulado la devolución, reembolso de los alimentos, en el caso de los alimentos dados al ex cónyuge. Creo que alguien levantó la mano, no sé. Sí, el conviviente también, ¿correcto? El conviviente también. Muy bien. Entonces, mucho cuidado con estos alimentos que se otorga al ex cónyuge. Ya sabemos en qué momento pedirlo. No lo pido cuando yo quiera. Después de veinte años, me acordé de mi ex cónyuge. ¿Qué será en su vida? Necesito alimento, voy a demandarlo. No, brother. Se solicita en el mismo proceso de divorcio. ¿Quiénes más tienen derecho a alimentos? Nos dice, también gozarán de derecho a alimentos los padres. Nuestros padres también tienen el derecho a que le pasemos alimentos. Oye, ¿y quién le va a pasar alimentos a los padres? Su papá, no, pues, ¿verdad? Porque ya es mayor de edad ese hijo y no está en ninguno de estos los supuestos. La ley nos dice, quien debe pasar alimentos a los padres serán sus hijos. Sus hijos están en la obligación de dar alimentos a sus padres. Pero aquí hay que tener en consideración algunas cosas. Ocurre que, seguramente muchos de nosotros habremos escuchado algún caso similar. Ocurre que algunos... Algunas personas con la intención de no dar tanta cantidad de alimentos a sus hijos, hacen que sus padres lo demanden por alimento. Señor juez, me encantaría darle a mi hijo de veinte, diez años, mil soles, pero la verdad es que a mi padre le estoy pasando una pensión de mil quinientos. Eso es un gran error. Antiguamente se toleraba esas cosas. Hoy en día ya no. Hoy en día, si vamos a dar alimentos a un padre y a un hijo, siempre va a priorizarse el hijo. ¿Correcto? Tanto es así, que si bien es cierto los padres tienen derecho a que le pasen alimento, cierto es también que son los hijos quienes tienen esa obligación en pasar alimentos. Los hijos. ¿Correcto? Pero, si bien es cierto, tenemos la obligación como hijos de darle alimento a nuestros padres, solo tenemos la obligación de darle lo necesario para su subsistencia. Es decir, si bien es cierto nuestros padres tienen derecho a alimentos, ellos tienen solo derecho a alimentos, lo necesario para subsistir. Otra vez, volvamos a lo que hicimos hace un momento. Los alimentos necesarios son aquellos alimentos que solamente se van a dar lo necesario, lo básico para la subsistencia. ¿Quiénes son los que tienen ese derecho de alimento, solo lo necesario para subsistir? El ex cónyuge, el ex cónyuge y ahora ya sabemos los padres. Claro, nada te impide que tú puedas darle de más, pero no estás en la obligación. Y si tienes hijos, con mucha mayor razón todavía. ¿Correcto? Sin embargo, si bien es cierto, nuestros padres tienen derecho a alimento, solo lo necesario para subsistir, también hay que tener en consideración, queridos amigos, y es importante este dato, ojo, ojo, creo que alguien levantó la mano desde hace un momento, no, 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 no lo escucho. Diana nos dice, doctor, buenas noches, si el hijo tiene 16 años, si es menor de edad. Buenas noches, ¿me escuchas? Sí. Doctor, una consulta, ella que está hablando de los alimentos, de los cónyuges, los ex cónyuges y demás. Había una casación, creo que es del año pasado, donde un juez se apartaba del criterio, de la obligación legal de los cónyuges, que se deben recíprocamente los cónyuges, y se apartó y aplicó el artículo en mención que sea referencia a esa obligación, y señaló que no solamente basta acreditar al estado de necesidad, también, sino la condición de la, de poder desenvolverse de la, en este caso de la cónyuge. En la práctica judicial, ¿cuál es la tendencia, doctor, usted por, por su experiencia? No sé, ¿cuál es en la práctica judicial? Porque si bien es cierto, es una casación, pero no es, no tiene, no es de obligatorio cumplimiento, pues no, no es vinculante. ¿Cómo se maneja ese tema, doctor, de los alimentos de la cónyuge? ¿Se está otorgando o no? Claro, a ver, en principio, la casación que usted hace referencia, es, no es un precedente vinculante, ¿correcto? Los únicos precedentes vinculantes en materia civil son los plenos casatorios. Simplemente es un precedente para ese caso de manera puntual. Claro, cuando vamos a analizar el alimento para el ex cónyuge, obviamente uno de los requisitos es que se encuentre en un estado de necesidad. Oye, no trabajo, nunca he trabajado, por culpa de él, porque siempre dependía económicamente de él. Muy bien, perfecto, no trabajas. Hasta allí, aparentemente podemos decir, oye, va a tener derecho al alimento. Pero, está bien, no trabajas, pero hemos liquidado la sociedad de gananciales, y te toca a ti, ciento ochenta mil soles. Pregunta, ¿estará verdaderamente en un estado de necesidad? Ahí tiene dinero para sufragar sus gastos, ¿o no? Distinto es el caso que se liquide la sociedad de gananciales y no hay nada, y nunca trabajo. La situación es distinta. Entonces, hay que analizar caso por caso. ¿Correcto? Entiéndase que con el estado de necesidad no tiene nada para poder sufragar, pero si tiene bienes, si tiene patrimonio, no hay estado de necesidad. Tan sencillo como es. ¿Correcto? Doctor, un padre puede solicitar la exoneración de alimentos si ya desde ocho años sustenta la tenencia de derecho de su hijo, podría solicitar, Diana, no la exoneración, sino la variación. ¿Correcto? Para que ya no sea él quien pase, sino el otro cónyo, el otro progenitor. ¿Ya? Mucho cuidado con eso. Entonces, Zapata, creo que levantó la mano, Zapata dice, Leslie. Hola, doctor. Sí, buenas noches. Tengo una duda. Sí, soy estudiante de pregrado aún, y cuando usted se refiere al tema de los alimentos de hijos a padres y que estos solamente serán Doctores, no sé si soy yo o también vosotros, si es que no escuchamos a Leslie, no la estoy escuchando. No se escucha, ¿verdad? Leslie, trata de verificar ello, no te estamos escuchando, ¿correcto? No te estamos escuchando, así que, y ahí vuestros compañeros están señalando también, no te estamos escuchando, así que trata, por favor, de verificar esta situación para poder absorber la duda que puedas tener, ¿sí? Mientras tanto, vamos avanzando. Habíamos señalado que nuestros padres tienen derecho a alimentos, pero solo lo necesario para subsistir. Y evidentemente, cuando se encuentren en un estado de necesidad también, porque profesor, mi padre tiene su jubilación y cobra más que yo, no está en un estado de necesidad. Profesor, mi padre tiene su negocio, no está en un estado de necesidad, ¿verdad? No es que por el hecho de que seas papá ya tiene derecho a alimentos, no. ¿Tendrás derecho a alimentos? Sí, siempre y cuando haya un estado de necesidad. ¿Correcto? Si bien es cierto, estos padres, los padres tienen derecho a alimentos, ya sabemos solo lo necesario para subsistir, nuestro código civil nos dice inteligentemente, sin embargo, hay dos supuestos, ¿no? Dos supuestos en los cuales el padre no gozará, es decir, no tendrá derecho a alimentos. Claro, nosotros podemos decir, todos los padres tienen derecho a alimentos cuando se encuentran en un estado de necesidad. Claro, esa es la regla general. Pero la regla especial que nos dice, oye, en dos casos los padres no van a tener derecho a alimentos. ¿Correcto? Hay dos casos en los cuales los padres no van a tener derecho a alimentos. Claro, la ley te dice no va a gozar derecho a alimento en esos casos, pero ya dependerá de ti. Nada te impide que tú le quieras dar a tu papá un montón de dinero. O por más de que la ley no te obligue, tú quieras darle. Nada te impide. ¿Cuáles son estos casos en los cuales un padre no va a gozar derecho a alimento? El primero de ellos cuando tu padre o tu madre te ha reconocido de manera tardía. Reconocimiento reconocimiento tardío. ¿Cómo es reconocimiento tardío, profesor? Mi mamá quedó con mi papá que me iba a reconocer hoy día a las seis de la mañana y llegó a la reniega a las nueve y ya es tarde. No, 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 no. El reconocimiento tardío es cuando papá o mamá te reconoce pasada la mayoría de edad. Cuando tu padre o tu madre te reconoce ya cuando tú has cumplido dieciocho años ese padre no tiene derecho a alimento. Si tú quieres la edad ya dependerá de ti. Nada te obliga. primer supuesto. Segundo supuesto. El padre o la madre ¿verdad? Tampoco tendrá derecho alimento cuando te ha reconocido no de manera voluntaria sino por declaración judicial. es decir cuando tu padre o tu madre reconoce por mandato judicial. Es decir tu papá te ha reconocido porque tu mamá ha demandado por filiación. Tu mamá te ha reconocido porque tu papá ha demandado por filiación. Cuando tus padres te han reconocido por declaración judicial obviamente lo han obligado a que te reconozca porque no ha sido su voluntad entonces en ese caso ese padre no va a gozar recto no va a tener derecho alimento no va a tener derecho al como dije hace un momento ya dependerá no dependerá del hijo ya si tú quieres le das alimento quieres le pasas alimento pero ya sabes que obligación legal no tiene ¿correcto? Ah profe que bacán o sea ahí está quienes son aquellos que van a tener derecho alimento ya hemos mencionado los hijos ya sabemos quién le va a dar alimento a los hijos el cónyuge el ex cónyuge los padres y hemos visto algunos supuestos en los cuales los padres no tienen derecho alimento ¿cuál es el criterio para determinar la necesidad del padre que solicita alimentos? lo mencionamos que se encuentre en un estado de necesidad y también hemos señalado ahí mi papá le está pidiendo alimento pero tiene su pensión no está en estado de necesidad no tiene derecho punto oye mi papá me está pediendo alimentos pero tiene su negocio no está en estado de necesidad punto no tiene derecho alimento lo hemos mencionado muy bien entonces ya tenemos ya tenemos claro quiénes son los que van a gozar ese derecho de alimento ahora cuando nosotros hablamos de alimentos ¿verdad? ponerlo por aquí cuando nosotros hablamos de alimentos la pregunta es ¿cómo va a determinarse la pensión de alimentos? ¿qué criterios tiene el juez para poder otorgar una pensión de alimentos? básicamente son dos criterios y esto está en el artículo cuatrocientos ochenta y uno del código civil la necesidad ¿correcto? la necesidad ¿de quién? de la creadora alimentaria uno y dos las posibilidades es decir la posibilidad del deudor alimentario tiene que haber evidentemente un balance entre la la necesidad y las posibilidades a ver tú eres el hijo si quiero alimentos ¿cuánto necesitas? su necesidad ah mi necesidad son mil soles mil soles sí y usted está en posibilidad de darle mil no señor juez yo gano mil ¿cómo le voy a dar mil? se tiene que haber un balance ahí por eso es que nuestro código procesal civil nos dice a un demandado por alimentos lo máximo que se le puede descontar al demandado por alimentos se le puede descontar hasta el setenta por ciento de sus ingresos ¿esto dónde está? porque he buscado en el código civil y no hay he buscado en el código de los niños y no hay esto está en el artículo seiscientos cuarenta y ocho del código procesal civil inciso cinco inciso seis ahí está ¿correcto? entonces no es que siempre se va a dar todo lo que necesite lamentablemente no vamos a poder darle siempre lo que el menor o quien pide alimentos necesite porque muchas veces no está en la posibilidad de acudir con eso con la totalidad de lo que necesites a favor de la creadora alimentaria ya profe bacana me queda claro que de esa manera se va a determinar la pensión de alimentos profe ¿cómo puede fijarse una pensión de alimentos? era se fija los alimentos se fija los alimentos de dos maneras ¿correcto? se fija los alimentos de dos maneras una de ellas de mutuo acuerdo que mejor ¿verdad? que ellos mismos se pongan de acuerdo y se fije un montón de alimento de mutuo acuerdo si ambos están de acuerdo ¿verdad? si ambos están de acuerdo podrían hacer dos cosas para plasmar ese acuerdo uno dejar constancia de ese acuerdo en un acta de conciliación ¿correcto? dejar constancia del acuerdo en un acta de conciliación o dejar constancia simplemente de ese acuerdo en un documento privado ¿profe? ¿y el documento privado también vale? ojo brother yo te invito a leer el capítulo de títulos ejecutivos en el código procesal civil y los documentos privados también tienen calidad de título ejecutivo lea ahí está y por lo tanto ante el incumplimiento de ellos podría solicitar la ejecución ¿correcto? pero eso si es que están de acuerdo suele pasar que muchas veces no hay acuerdo ¿verdad? puede suceder que no hay acuerdo oye y si no hay acuerdo entonces no hay otra opción que será el juez quien a través ¿no? de un proceso judicial será que fije la pensión de alimentos ah profe profe una pregunta para iniciar un proceso judicial de alimentos se entiende porque no hay acuerdo tengo que previamente invitarlo a conciliar la respuesta es no hoy en día no es un requisito invitar a conciliar previamente a demandar temas de familia hace años lo era hoy no no es necesario previamente invitarlo a conciliar de frente puedes demandar hoy en día ya no es ese un requisito ¿correcto? simplemente contrato ¿no? documento privado de acuerdo de pensión de alimentos tan sencillo como es ah profe entonces si no hay acuerdo ¿no? si no hay acuerdo entonces será el juez quien a través de un proceso judicial fije la pensión de alimentos y cuando hablamos de procesos judiciales ¿verdad? cuando hablamos de procesos judiciales de alimentos vamos a encontrar una serie de categorías si se quiere llamar así respecto a los alimentos cuando hablamos de proceso judicial de alimentos vamos a encontrar algunas categorías por ejemplo una demanda de alimentos propiamente ¿verdad? propiamente demanda de alimentos pero no solamente vamos a encontrar alimentos sino también vamos a encontrar la figura del prorrateo de alimentos ¿correcto? prorrateo de alimentos pero no solamente hay prorrateo de alimentos sino también vamos a encontrar la figura del aumento de alimentos pero no solamente hay aumento de alimentos sino también reducción de alimentos Pero no solo hay reducción de alimentos, sino también vamos a encontrar exoneración de alimentos. Pero no solamente hay eso, sino también vamos a encontrar otra figura que es la extinción de alimentos. Miren cuántas figuras a propósito de los alimentos puede darse. ¿Verdad? Ya obviamente ya sabemos que el proceso de alimentos tiene como objetivo que se fije una pensión de alimentos. Vamos a comentar o analizar cada uno de estas situaciones. ¿Cuándo procederá el prorrateo? ¿Quién demandará el prorrateo? ¿Cuándo procederá la reducción, el aumento de los alimentos? ¿En qué casos pido la exoneración de alimentos? ¿En qué casos la extinción de alimentos? Cada una de estas figuras evidentemente tiene base legal. ¿Correcto? Por ejemplo, la figura del prorrateo de alimentos vas a encontrarlo en el artículo 477 del Código Civil. ¿Y está? Por ejemplo, la figura del aumento de alimentos lo vas a encontrar en el artículo 482 del Código Civil. Por ejemplo, la figura de la reducción también está regulada en el mismo artículo, 482. La extinción está regulada en el artículo 486 del Código Civil peruano. ¿Correcto? El Código Procesal Civil, Tony, en el capítulo de títulos ejecutivos, señala que los documentos privados también tienen esa categoría. ¿Correcto? Creo que alguien ha levantado la mano. ¿Está levantando la mano? ¿Sí? ¿Doctor, me escucha? Sí, ¿cómo estás? Buenas noches. Doctor, una consulta. Mire, en el caso de que, por ejemplo, tú demandas, el demandado en la época que tú demandas, percibe una condición de trabajador dependiente de una empresa, ¿ya? Y después se señala, se admite a trámite la demanda, pero se señala fecha para audiencia única después de seis meses. Y el demandado, en ese interín de los seis meses, renuncia. Cuando llega a audiencia, él manifiesta, y perdón, y hay una asignación anticipada, ya fijada desde la fecha que se admite la demanda. Pero, él renuncia, y en audiencia, él refiere que ya no cuenta con trabajo estable, trabajo dependiente, perdón, y que no puede seguir pasando lo que le venía pasando a la demandante. ¿Cuál es el criterio que toma el juez en ese caso? Sabiendo, ¿no? Porque conociendo de que, si bien es cierto, el demandado no tiene una relación de, no tiene estabilidad con su centro laboral, pero sí ha venido trabajando hace más de cinco años, por ejemplo, firmando contratos temporales y siendo un trabajador comisionista. A ver, muy sencillo, mire, el juez simplemente va a resolver lo que bajo sus puntos controvertidos ha establecido. ¿La demandante pide cuánto? Tanto. ¿El demandado tiene esa posibilidad? No. ¿Cuántos son sus ingresos? Tanto. ¿Ya no trabajas ahí? Muy bien, ya no trabaja ahí. ¿Yo como juez qué puedo hacer? ¿Verdad? El juez de alimento, poco o nada podrá hacer. Simplemente decir, bueno, no trabajas, esos son sus ingresos mensuales, de acuerdo a sus posibilidades, ese es el monto. Punto. Profesor, pero eso me perjudica, porque él ha renunciado evidentemente para poder perjudicar el pago de la pensión de alimentos del menor. Tú tendrías que hacer otra acción. Renunciar al trabajo es un acto jurídico. La renuncia es un acto jurídico, es un hecho jurídico humano voluntario lícito. El deudor está disminuyendo su patrimonio porque está renunciando a un derecho. Acto jurídico, fraude a los acreedores. Entonces, tendrá que iniciar usted una demanda de acción revocatoria para que esa renuncia se deje sin efecto. Porque es evidente de que lo está haciendo con la intención de perjudicar a la creadora alimentaria. Tan sencillo como eso. Muy bien. Entonces ya hemos comentado respecto a los alimentos. Acción revocatoria. En que los alimentos, evidentemente, son aquello que vamos a necesitar para poder subsistir. Algunos tendrán derecho a lujos e incluso otros solo lo necesario para subsistir. Todo hasta acá hemos venido comentando sobre alimentos. Pero también nuestra legislación regula sobre la figura del prorrateo de alimentos. ¿Correcto? Del prorrateo de alimentos. ¿Y qué cosa debemos entender nosotros por el prorrateo de alimentos? Prorratear significa dividir en partes proporcionales. Y proporcional no siempre quiere decir en partes iguales. ¿Y por qué hay que dividir? Porque no soy el único que está obligado a dar alimentos. O porque ya no me alcanza para poder dar alimentos a todos. Tendrá que dividirse. Entonces, prorratear es dividir los alimentos. Vamos a señalar dos ejemplos aquí. Y sobre estos ejemplos vamos a hablar un poco del aspecto procesal. Vean. Imaginemos este señor, ¿verdad? Con esta señora o esta señorita tienen una relación sentimental. Ponerlo por aquí. Vamos a ponerle piso porque si no van a pensar, el profe está crazy. Imaginemos que estas personas tienen una relación sentimental. Oye, a consecuencia de esa relación sentimental, Estas personas han procreado, imaginemos, a dos menores. Ahí está. Procreado a dos menores. ¿Rector? Procreado a dos menores. Ahí está. Obviamente, todos sabemos, nadie puede discutir que estos menores gozan o tienen derecho al alimento. Sin embargo, ya la relación acabó. No nos interesa saber por qué, simplemente ya no está. Obviamente, como padre, tiene la obligación de acudir con una pensión de alimento. La señora presenta su demanda de alimentos y solicita que se le descuente el sesenta por ciento de los ingresos que tiene el demandado. Ahí está. Presenta su demanda y solicita el sesenta por ciento, es decir, el máximo, ¿verdad? De alimentos para que le pase a su sitio. Con mucha suerte, imaginemos, con mucha suerte, un tiempo después, la sentencia es fundada la demanda y dice, otórguese una pensión equivalente al sesenta por ciento de los ingresos que tiene el demandado. Es decir, la señora logró que se descuente el sesenta por ciento. De la sentencia se advierte que ese sesenta por ciento, ¿verdad? Ese sesenta por ciento va a ser dividido en partes proporcionales. Treinta por ciento para el hijo napito. Treinta por ciento para el hijo el churrumito. Ahí está. Cada uno tiene su treinta por ciento. La señora alegre está porque ha logrado embargar el sesenta por ciento de los ingresos del demandado. Contento. Sin embargo, este señor, paralelamente, tenía una relación o tiene actualmente, no nos interesa si es actual o pasado, tiene una relación sentimental con la Kimberly, ¿verdad? Tiene una relación sentimental con la Kimi. Y con la Kimi, pues, ha procreado un menor. Ha procreado un hijo. Ahí está. Procreado su hijo. Nadie puede discutir que este hijo también tiene derecho a alimento. Claro, esta señora, la Kimi, desconoce totalmente de este proceso. Nadie tiene por qué saber, ¿verdad? Puede saber o no puede saber. Flor, ahí viene, ahí viene. Prestemos atención. ¿Correcto? Mira, ya son ocho y treinta y cinco casi. Nos queda poquito minuto. Y ahí viene. Ahí vamos a comentar justamente de esto. Prestemos atención. Justamente estamos analizando la figura del prorrateo. ¿Correcto? Muy bien. Nadie va a discutir que este menor también tiene derecho a alimentos. Por lo tanto, la Kimi presenta su demanda, ¿verdad? Presenta su demanda. Profe, profe, para ser más práctico, este señor, el demandado, ¿cuántos eran sus ingresos? Imaginemos, mil soles. Imaginemos el ingreso del demandado era cien, mil, perdón, eran mil. El juez dispuso, ¿verdad? El juez dispuso el sesenta por ciento, es decir, seiscientos soles. Es lo que le van a descontar. Se entiende que el treinta por ciento cada uno será trescientos, trescientos, ¿verdad? Muy bien. Volvamos. La señora presenta su demanda de alimentos contra el señor y está pidiéndole al juez un cuarenta por ciento, cincuenta por ciento, o incluso hasta el sesenta por ciento. Imaginemos, obviamente, en ese proceso, ¿verdad? En este proceso de la señora, el juez emite una sentencia y dice, muy bien, señora, mire, vamos a dar, que es otro juez, ¿verdad? Ahora, en la sentencia vamos a disponer que le acudan el treinta por ciento a favor de su hijo. Muy bien, ya está la sentencia. Treinta por ciento a favor de su hijo. Sin embargo, este señor dirá, oye, pero yo no puedo pasarle ya el treinta por ciento. ¿Por qué? Porque a mí me están descontando, dice el señor, sesenta por ciento ya. Y la ley dice que lo máximo que me pueden descontar es el sesenta por ciento, ¿verdad? Es el sesenta por ciento. Y entonces yo ya no puedo darte más alimentos porque la ley dice el máximo es sesenta, así que lo siento, no voy a poder darte esa cantidad. No puedo darte nada ya porque ya no me alcanza el máximo sesenta y se lo están llevando mis otros dos hijos. Si esa figura fuese así, que ya no podría dar nada, evidentemente esto sería bastante injusto, ¿verdad? Para ese otro hijo. Sería bastante injusto para ese otro hijo. Entonces, nace la figura de prorrateo. Lo que tendrá que hacer esta señora, mira, pobre señora, tendrá que iniciar un nuevo proceso, porque ya en su proceso de alimento le dijeron sesenta, el treinta por ciento, ya no puede ser efectivo ese descuento porque ya le están descontando el sesenta. Lo que la señora tendrá que iniciar es presentar una demanda de prorrateo. Tendrá que presentar su demanda de prorrateo. Flor preguntaba hace un momento, ¿quién demanda el prorrateo? En este ejemplo, ¿quién va a demandar el prorrateo? ¿Quién va a demandar el prorrateo? La quimio, ¿verdad? La quimio. ¿Quién va a ser el demandante? El demandante será la quimio. Ahí está. La quimio. ¿Quién va a ser el demandado? Ah, el demandado o el legitimado pasivo, nos dice nuestro código, vas a tener que demandar, vamos a ponerle nombres, imaginemos que ella es María, imaginemos que él es Napito. Entonces nos dice, vas a tener que demandar a María y vas a tener que demandar a Napito. Mira, ellos van a ser tus demandantes, tus demandados. A ellos vas a tener que demandar. ¿En la misma audiencia no se puede solicitar el prorrateo? No. ¿Por qué? Porque el prorrateo es vía acción y tendrás que iniciar un nuevo proceso. Entonces, tendrás que iniciar proceso de prorrateo. En el proceso de prorrateo, algún día acabará y el proceso de prorrateo dirá, muy bien, al señor le están descontando el 60% de todos sus ingresos. Ya no hay más para poder descontar. Sin embargo, el señor tiene tres hijos. Dispongo que a cada uno, ¿verdad? Que a cada hijo le corresponda el 20%. Entonces, ahora, ¿cómo va a quedar la situación? La situación va a quedar que a él le van a dar 20%, a él le van a dar 20% y a él le van a dar 20%. Dividido, todos felices. Tan sencillo como eso. Ahora, ¿siempre en partes iguales? No. Dependiendo las necesidades. Imaginemos que él está delicado de salud, enfermo, necesita, y ellos a lo mejor no. Entonces, puede que el juez diga, para él, 40% y para él, 10%, 10%. Ya va a depender de qué. Lo que alegue la demandante de prorrateo. Lo que alegue los demandados del prorrateo. ¿Correcto? Cada situación es distinta. Acá simplemente estoy poniendo el ejemplo gráfico de la manera en cómo va a prorratearse. Pero, como les he dicho hace un momento, no siempre de manera igual. ¿Correcto? No siempre de manera igual. Entonces, ahí está uno de los supuestos de la figura del prorrateo. Otro supuesto, vamos a ponerlo aquí como ejemplo. Imaginemos que tú estás aquí. Imaginemos que tú estás aquí. Imaginemos un ejemplo. Estoy poniendo simplemente algunos datos de ejemplo. Puede ser menor, mayor de edad, no hay ningún problema. Profe, el prorrateo también puede ser igual para mayor de edad. Imaginemos que él sea mayor de edad y tiene veintiséis y está estudiando con éxito. Sí, igual el prorrateo. O imaginemos que él tenga veintitrés. Igual el prorrateo. No influye la edad. ¿Correcto? Muy bien. Imaginemos que esta persona, vamos a llamarle Juan. Imaginemos que Juan tiene veintiún años. Y Juan tiene veintiún años, un muchacho estudioso, con mucha proyección, con muchos proyectos. Y Juan, pues, es soltero, ¿verdad? Juan es soltero y además estudia con éxito. Juan es soltero y además estudia con éxito. Si nosotros recordamos lo que hace un momento hemos visto, la excepción en la cual el hijo tiene derecho a alimentos. Oye, soltero, estudia con éxito. A ver, a ver, a ver, a ver. Por acá dice soltero y estudia con éxito. Tiene derecho a todos los veintiocho años. Muy bien. Como ya tiene veintiún años, él tendrá que demandar. Ya no es un bambá, que ya tiene plena capacidad de ejercicio. Él tendrá que demandar. Entonces, imaginemos que Juan presenta su demanda de alimentos. Era presenta su demanda de alimentos. A su señor padre. Imaginemos, acá está su papá. Ahí está su papá. Presenta la demanda de alimentos contra su papá. No sé, vamos a ponerle bol. Y su papá dirá, oye, me estás demandando por alimentos, hijo. Sí, papá, tengo derecho a alimentos hasta los veintiocho años, así que por favor, acúdeme con una pensión de alimentos. Necesito, quiero seguir estudiando, quiero crecer, quiero consolidarme. Oye, ¿y cuánto me estás pidiendo? Te estoy pidiendo, papá, el sesenta por ciento. Estoy solicitando el sesenta por ciento. Él, ¿qué puede decir? Oye, oye, ya está bien. Está bien, hijo, tienes derecho a alimentos. Tienes derecho a alimentos, hijo. Pero, a ver, a ver, a ver, yo he asistido a una conferencia y dentro de la lista de los que tienen derecho a alimentos, los hijos, está bien, están los veintiocho años, cumplen los requisitos, eres soltero, estudias con éxito, y quienes tienen que dar alimentos son los padres. Ahora, tú sabes bien, hijo, que yo no soy tu único progenitor. ¿También deberías pedirle alimentos a tu mamá? ¿Por qué no le pides alimentos también a tu mamá? No, papá, es que yo quiero que tú me des alimentos. No, pero yo no soy el único que tiene la obligación de darte alimentos. La ley dice que tiene que darte alimentos, ¿quién? Los padres. Y tú tienes dos, tu mamá y yo, y los dos trabajamos. ¿Por qué me pides solo a mí? Entonces, papá, ¿qué vas a hacer? Ah, yo voy a plantear, ¿no? Yo voy a plantear prorrateo de alimentos. ¿Era? Él podrá plantear el prorrateo de alimentos. Paul podrá plantear el prorrateo de alimentos. ¿Para qué? Para que el juez disponga que ambos, ¿verdad? Para que ambos acudan con la pensión de alimentos a favor de su hijo mayor de edad. Y claro, tiene derecho, ¿verdad? Tiene derecho, Paul, porque no es el único obligado. Y si el juez estimase, entonces, imaginemos en el hipotético caso, cada uno tendría que acudirle con 30%. ¿Correcto? No solamente se demanda uno. ¿En una sola demanda se puede demandar a ambos padres? Sí, Giovanni. Muy buena pregunta. Sí. O sea, como reconvención, ¿verdad? No, Leslie. En estos procesos de alimentos no hay reconvención. Él tendrá que demandar prorrateo. Correcto, él tendrá que demandar prorrateo. Correcto, en los procesos de alimentos no hay reconvención. En los únicos procesos judiciales en los cuales hay reconvención es en el proceso de conocimiento y en el proceso abreviado. Allí se permite, se tolera la reconvención. ¿En todos los procesos de conocimiento y abreviado se permite reconvención? No en todos. Algunos sí, otros no. De qué depende lo que la propia norma señala. ¿Correcto? Entonces, miren, podría plantear en el prorrateo. O imaginemos que él te mande a su hermano y son varios hermanos, también prorrateo. O a su tío y son varios tíos, también prorrateo. Lo cierto es que el prorrateo tiene como finalidad que se dividan los alimentos porque hay más, en este caso, más de un obligado a dar alimento. O en este caso, porque ya no es posible que se le descuente más a Napito porque la ley dice el 60%. ¿Correcto? Entonces, mucho cuidado con eso. ¿En el mismo proceso sería el prorrateo? No. Tendrás que iniciar un proceso de prorrateo aparte. Acuérdense lo que les dije hace un momento. El prorrateo se tramita vía acción. Y si es vía acción, entonces tendrás que iniciar un nuevo proceso. ¿Y dónde dice eso, profesor, que el proceso de prorrateo tiene que iniciarse vía acción? Eso, evidentemente, lo vas a encontrar en el artículo 571. Ahí está. De donde prorrateo es vía acción. Porque si fuese en el mismo proceso, entonces haría una reconvención escondida. Y eso no es correcto. Entonces, miren qué interesante, queridos amigos, cómo es que puede darse esta figura del prorrateo. Claro, sin duda, lo más usual, lo que ocurre muy frecuentemente en la práctica, es este primer supuesto. ¿Correcto? Es este primer supuesto. ¿Estamos hasta ahí? ¿Sí? En el ejemplo, Paul sería el demandante y la demandaría a su hijo y su pareja. Así es. Así es, Ángela. Tal cual. Excelente. Pero también nuestro código plantea la figura no solamente del prorrateo, sino también la figura de los aumentos de alimento. ¿Correcto? De aumento de alimento. Y cuando hablamos de la figura de aumento de alimentos, se entiende, pues, que lo que vas a buscar es que te aumenten la pensión fijada de alimentos. Ahora, no en todos los casos va a ser posible, imaginemos en este supuesto, veinte, 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 ¿qué más voy a pedir? Salvo que yo demuestre que tengo más necesidades que ellos. En ese caso, sí. Entonces, para pedir el aumento de alimentos, ¿qué tengo que demostrar que mis necesidades han aumentado? Oye, mi papá me daba una pensión de alimentos cuando mi madre demandó, yo tenía un año, y el juez disponía que yo, que me pague trescientos. Ahora tengo quince años, no puede ser, pues, trescientos, no me alcanza. ¿Qué puedo pedir? Aumento de alimentos. ¿Correcto? Aumento de alimentos. Así es, Giovanni, así es. ¿Correcto? Tendrá que pedir aumento de alimentos. Y hace un momento nos preguntaron, oye, ¿y cuántas veces puedo pedir el aumento de alimentos? Cuántas veces quieras, siempre que hayan aumentado tus necesidades. Pero no quiere decir que siempre va a proceder. ¿Por qué? Porque también hay que tener en consideración las posibilidades del deudor alimentario. ¿Correcto? Mucho cuidado con eso. Pero así como hay aumento de alimentos, porque han aumentado las necesidades, también hay otra figura, que es reducción de alimentos. Y la reducción de alimentos se va a dar en qué casos. Oye, señor juez, obviamente quien va a plantear la reducción de alimentos es el demandado, ¿verdad? ¿Y por qué plantearía el demandado de la reducción de alimentos? Que ya no pague mil, sino quinientos. Que ya no pague ochocientos, sino seiscientos. Porque mis posibilidades han disminuido. Porque mis ingresos han disminuido. Imagínate que se disponga el pago del sesenta por ciento. Y el sesenta por ciento equivalía a seiscientos soles. Y ahora ya no gano mil, ahora gano solo ochocientos. ¿Podré darle seiscientos? Ya no, pues. Mis ingresos han reducido. ¿Correcto? Mis ingresos han reducido. Y en esa situación, el demandado tendrá que plantear reducción de alimentos. Pero aquí un requisito importante que deben de tener en consideración. Si tú como demandado quieres plantear reducción de alimentos, un requisito importantísimo es estar al día en el pago. Estar al día en el pago de la pensión de alimento. ¿Correcto? Estar al día en el pago de la pensión de alimentos. Entonces, a veces algunos demandados reduce sus ingresos. De inmediato deberías presentar tu demanda de reducción de alimentos. ¿Por qué? Porque si no presentas, no vas a poder pagar, se va a deudar, a deudar, a deudar. No vas a estar al día y por lo tanto no vas a poder presentar la reducción de alimentos. El requisito es estar al día en el pago de la pensión de alimentos. Este tema de estar al día en el pago de la pensión de alimentos. Muy discutible para algunos. Y ha llevado, pues, análisis de plenos jurisdiccionales. Solo jurisdiccionales. Y uno de los plenos jurisdiccionales que pronuncia sobre este tema es, pues, el pleno jurisdiccional realizado en ICA. ¿Verdad? El pleno jurisdiccional que fue realizado en ICA en el año dos mil dieciocho. Y nos dice, oye, cuando se va a pedir la reducción de alimentos, hay que tener en consideración algo, nos dice. Claro, el requisito es estar al día en el pago de la pensión de alimentos. Si no está al día, no tiene derecho a la reducción. Sin embargo, nos establece una regla, pero ojo, es un pleno jurisdiccional, solo para ese distrito jurisdiccional, solo para ese distrito judicial, para ICA. Pero nada impide que nosotros podríamos, ¿verdad? Tratar de aplicarlo fundamentando en otro distrito judicial. Nos dice, si la demanda de alimentos es para un menor de edad, ¿verdad? Si es para un menor de edad, entonces debemos necesariamente pedir que esté al día en la pensión del alimento. ¿Correcto? Pero si los alimentos son para mayores de edad, pero ojo, si el alimentista es menor de edad, debe aplicarse el artículo 565A, porque es el artículo que nos dice, tiene que estar al día en el pago de la pensión de alimentos. En los demás casos, es decir, cuando pidas reducción de alimentos para hijos mayores, habrá que analizar cada situación, ¿verdad? Habrá que analizar cada situación. ¿Por qué no estás al día? ¿Por qué no quieres o no puedes? No, porque no puedo. Distinto a la situación, ¿verdad? Entonces, mucho cuidado con eso, queridos amigos. Entonces, también tenemos la figura de la exoneración de alimentos. Y la exoneración de alimentos va a plantearse, o puede darse, para que pueda plantearse, tiene que ocurrir dos supuestos. Uno de estos dos supuestos. Cualquiera de estos supuestos. Nos dice, para pedir la exoneración de alimentos, ¿qué es lo que busco con la exoneración de alimentos? El objetivo es ya no pasar alimento, ¿verdad? Eso busca la exoneración, ya no dar alimento. Pero para que ya no des alimentos, nos dice, debes demostrar que ha desaparecido el estado de necesidad. Ya mi hijo es mayor de edad, se presume que desapareció el estado de necesidad. Ya mi hijo se casó, se presume que desapareció el estado de necesidad. Y dos, o dos, que ha disminuido, ¿no? Ha disminuido tus ingresos. Profe, pero si ha disminuido mis ingresos, reducción. Presta atención. Ha disminuido tus ingresos, que pone en peligro tu subsistencia. Mire, señor juez, antes ganaba mil, ahora gano seiscientos. Y la verdad es que estoy enfermo, estoy delicado, y si doy esa cantidad, no voy a poder comprar mis medicamentos y mi vida puede estar en peligro. Podré solicitar la exoneración de alimentos. Pero en uno y otro caso, requisito importante, estar al día en la pensión de alimentos. ¿Correcto? Estar al día en la pensión de alimentos. Y en el caso de la extinción, la extinción se va a dar solamente en dos supuestos. ¿Correcto? solamente en dos supuestos. Primero de ellos, cuando muere, ahora sí, cuando muere el acreedor alimentario o segundo supuesto, cuando muere el deudor alimentario. Señor juez, yo le estaba pasando alimentos a mi hijo fallecido, ha muerto el acreedor alimentario, se extingue los alimentos. Ha muerto el obligado a dar alimentos, el deudor alimentario, se extingue los alimentos. Y ahora, ¿quién va a dar ahí los alimentos? Los alimentos lo dará el orden que continúas. Tus hermanos, los abuelos, los tíos, etc. Entonces, nótese, queridos amigos, que cuando hablamos de alimentos, vamos a encontrar diversas modalidades o figuras de los alimentos. Alimentos propiamente, prorrateo de alimentos que ya hemos visto los supuestos, básicamente tiene como objetivo dividir el pago de alimentos o dividir en partes proporcionales los obligados a dar alimentos. El aumento de alimentos cuando nuestras necesidades han aumentado, ahora requiero de más, soy estudiante, tengo más gastos, reducción de alimentos, mis ingresos han disminuido, ya no puedo estar pagando lo que antes pagaba, antes ganaba diez mil soles, señor juez, y me descontaban el sesenta por ciento que era seis mil, ahora ya no gano diez mil, ahora trabajo en otro lado y solamente gano tres mil, no hay forma de darle seis mil, reducción de alimentos, pero debo demostrar estar al día en la pensión de alimentos. La exoneración desaparece, el estado de necesidad, ya es mayor de edad, ya tiene dieciocho años, mi hijo, se entiende que ya no hay estado de necesidad, que trabaje, exoneración, igual, estar al día de la pensión de alimentos. Primer supuesto, segundo supuesto, mis ingresos han disminuido y pone en peligro mi subsistencia, exoneración. Y en el caso de la extinción, evidentemente, cuando muere la creadora alimentaria, o muere el deudor alimentario. Profesor, si el deudor alimentario ha muerto y habían devengado y ahora los devengados ya fueron, hay una deuda del muerto y esa deuda que el muerto ha dejado, acuérdense que si aplicamos el derecho sucesorio, las deudas también se heredan hasta donde alcance el patrimonio del muerto. Entonces, antes de que se dividan los bienes del muerto, primero tienes derecho a cobrar esa deuda de los devengados de alimentos. Algunos dicen, murió ya, murió todos los devengados, se acabó. No, los devengados quedan, es una deuda que se tiene que pagar y esa deuda se paga con el patrimonio que el muerto ha dejado. Y antes de que los herederos se repartan, lo ideal es que tú vayas a cobrar la deuda. Y después, porque eres hija o hijo, también tienes derecho con lo que queda a heredar porque es parte de tu derecho como heredero forzó. Entonces, queridos amigos, nótese que es en verdad bastante interesante el tema, reflexionar sobre el tema de los alimentos y pues hemos tratado en estas dos horas tratar de reflexionar lo más importante de estas instituciones jurídicas. Seguramente hay muchas cosas más que conversar. Seguramente en una próxima sesión, en una próxima oportunidad, podremos reflexionar sobre el proceso de alimentos, sobre las particularidades, sobre las sanciones, sobre las acciones que yo podría hacer para poder ejecutar una pensión de alimentos. ¿Cuál es la diferencia entre un proceso de alimentos para un menor o mayor de edad? ¿Qué características señala hoy en día el nuevo proceso simplificado de alimentos? Seguramente nos encontraremos en una próxima sesión para poder seguir reflexionando sobre tan interesantes temas del derecho civil, en este caso derecho de familia. Un gusto como siempre compartir con ustedes. Agradezco a la institución por el espacio, por la oportunidad, por darme la oportunidad de poder compartir y reflexionar tan interesante tema. Espero que se focap, ¿verdad? El Centro de Formación y Capacitación tenga bien. Más adelante seguramente contar con mi participación para poder seguir reflexionando y disertando sobre temas tan interesantes. Que tengan una bonita noche. Dios mediante. Un fuerte abrazo. Cuídense. Gracias. Buenas noches. Muchas gracias, estimado Magister Julio César. De todas maneras nos ha parecido muy interesante este tema. Demasiado interesante. Bien, estimados participantes y damos muchas gracias por haber participado con ustedes. Sin antes mencionar algunas invitaciones que se vienen a partir de hoy y en adelante en nuestro instituto, ¿no? Entonces, queremos invitarlos también a los cursos especializados en redacción jurídica en la investigación preliminar y asimismo a nuestros diplomados, ¿no? Que nos vienen en consecuencia a la redacción de documentos propios de la actividad fiscal, redacción de documentos también, ¿no? En propios de la actividad fiscal, los tipos de audiencias en el nuevo código procesal penal y asimismo a nuestros diplomados que se vienen a partir de hoy en adelante en el mes de diciembre y pues los invitamos a inscribirse, ¿no? Porque van a estar muy interesantes. No se olviden por favor de darnos un me gusta y seguirnos en todas nuestras plataformas, ¿no? Somos EFACAP, una institución de formación y capacitación dedicada al diseño e implementación de programas de capacitación en la especialidad del derecho. Muy buenas noches a todos hasta que nos volvamos a encontrar. Muchas gracias, estimado magíster y a todos ustedes. Gracias.